Las entrevistas ecológicos realizaron un foro público sobre los problemas del lago de Atitlán, donde señalan que el agua ha sufrido un deterioro de forma alarmante debido a las toxinas y bacterias que afectan la calidad del agua. Los expertos señalaron que las plantas de tratamiento no funcionarán. Es por eso que buscan implementar un proyecto que consiste en transportar las aguas hervidas de su cuenca a la costa sur para que los desechos abonen la tierra. La inversión sería de unos 30 millones de dólares. El lago tiene muchos problemas, principalmente de la entrada de aguas residuales. Y porque hay tantos problemas para remover los nutrientes y los patógenos, la solución más lógica es la exportación de las aguas residuales fuera de la cuenca. Y realmente el análisis nuestro es una solución sostenible porque se puede generar electricidad en parte del proceso y valorizar el efluente con los nutrientes de agua que contiene para aguacultura, aguas abajo, la cuenca. Entonces, esa es una solución muy sostenible y lo que hemos hecho en Estados Unidos, en el lago de Tahoe, en el lago de Washington y también en otros países, en Italia y Europa, hay muchos ejemplos. Y la tecnología para hacerlo ya existe en Guatemala y está probada. Primero es la colección de todo el efluente de cada municipalidad y después va a entrar una alcantarilla de presión. Y en esta alcantarilla de presión se puede bombearlo alrededor de la cuenca y finalmente hasta San Lucas, donde es la punta más baja de la cuenca y bombearlo fuera. En parte de Sololá, a Panaché, hay una caída de agua de más que 350 metros. Entonces, se puede generar electricidad. Entonces, en esta hidroeléctrica es suficiente para cubrir todos los gastos de bombeo fuera de la cuenca.